Falta en Vido, el magazine de los domingos por Radio M. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese par avalanchas. Uh, 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 uh. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante de grande, me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes Dicen que hay, dicen que hay Un mundo de tentaciones También hay caramelo Con forma de corazones Dicen que hay bueno o malo Dicen que hay más o menos Dicen que hay algo que tener Y no muchos tenemos Y no muchos tenemos Prendido a tu botella vacía Esa que antes Siempre tuvo gusto a nada Ahí estamos escuchando Andrés Calamaro, Estadio Azteca Como propio porque lo comparten Por supuesto Está bien que a la gente buena le vaya bien ¿A quién? Mi amigo Guillermo Acrich es el hombre del momento Y lo tenemos aquí claro porque es el tercer mosquetero de este Falta en Vido Y la noticia de la semana ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Bueno, aparentemente ¿En serio, Moro? Aparentemente Por lo que nos comentó Guillermo Por Facebook Por Whatsapp, perdón Sí, que frío lo suyo Por Whatsapp ¿Qué está diciendo? Bueno, ¿qué pasó en la legislatura? ¿Qué pasó en la legislatura? ¿Qué pasó en la legislatura? Bueno, muchachos Tira la voz ¿Cómo va a decir a él? Gracias por las felicitaciones Gracias Y también yo entiendo siempre que las cosas que pasan Siempre tienen que ver con las construcciones colectivas Nadie puede demostrar sus capacidades Las pocas o las muchas que tenga Si no es siempre en compañía de alguien Y eso uno lo tiene claro Tanto en términos laborales como en términos gremiales Y o políticos en todo caso Bueno, eso habla también de tu persona ¿Vas a integrar el directorio de Radio Televisión Santa Fecina? Ahí está, es el director Sí, es así Muy bien Con la ley de medios nacional Se habilitó La ley de servicio de comunicación audiovisual Se habilitó a que cada provincia tenga También, digamos La posibilidad de contar con medios públicos Puntualmente un canal de televisión Una radio AM Y también una radio de FM Nosotros, digamos Desde hace ya un par de años atrás Veníamos militando Con el sindicato de prensa de Santa Fe El de Rosario Y otros gremios de la comunicación Digamos que Santa Fe pueda acceder Digamos Que pueda materializar en todo caso Algo que estaba permitido en la ley nacional Después de mucho batallar Conseguimos en función, digamos De propuestas legislativas De los aportes que hicieron los gremios Y también obviamente De un proyecto que sale Del Poder Ejecutivo Provincial Sancionar una norma específica Esa ley lo que especifica Es justamente la creación De esta red de medios Que tiene que ser conducida Por un directorio de siete miembros De los cuales uno Ejerce la presencia Que en general va a ser un representante Del Poder Ejecutivo Bueno, en las últimas horas Digamos Uno ha tenido En función, digamos De esa dinámica Que ha tenido en los últimos años En términos gremiales Llegó el ofrecimiento Para poder ser el partícipe Del directorio Como uno de sus miembros Y bueno Después de haberlo consultado Fui obviamente con la familia Con el sindicato Bueno, creímos conveniente Que los espacios hay que ocuparlos Y bueno Mejor que lo ocupen a veces Dirigentes gremiales O personas que están vinculadas Específicamente con la materia Y en este caso el periodismo Y no siempre que todo Lo resuelva la política No porque sea malo per se Digo todo lo contrario Sino para aportar a veces Una mirada que tiene más que ver Digamos con el trabajo cotidiano Sí, sí Y en eso Vos tenés una experiencia A pesar de tu juventud Porque bueno Somos jóvenes Acá Moro ya pasó los 40 Pero bueno Pero el joven igual Vos es Y tenés una vasta experiencia en eso Porque tenés muchos años De experiencia sindical Y acompañando permanentemente A los trabajadores de prensa En todas las situaciones Que han tenido que sufrir O vivir O celebrar En estos últimos 10, 15 años Diría, ¿no? Vos sabés, Dice, que hoy Cuando recibí la noticia Por este medio Que me cuesta Muy frío Muy frío lo tuyo, Moro Sí, no, no Pero la verdad Me puse muy contento, ¿no? Y pensé, ¿no? Qué oportunidad Y qué importante Para una provincia Contar con un medio De comunicación Que si se sabe manejar Si se trabaja Con profesionalismo Y con un sentido De pertenencia Hacia nuestra provincia Que es una provincia Hermosa Tan vasta Tan rica Sí, sí Y si este medio De comunicación Puede reflejar La realidad Que muchas veces Queda de lado Qué importante Puede ser Para Sí, claro Para, como aporte, ¿no? Digo, no No, seguro Seguro Mirá, en este uno Tiene varios objetivos Obviamente Por un lado Está el objetivo Me parece que es El colectivo Yo, sinceramente Más allá de representar Obviamente La Cámara de Diputados En este caso Y uno agradece A los distintos partidos Tan confiados Tanto del oficialismo Como de la oposición En el trabajo técnico En todo caso Pero también uno entiende Que sus orígenes Son sus orígenes Y uno no puede ser Más que representar Al colectivo Que siempre ha defendido Que es el de los trabajadores Y al pueblo De la provincia de Santa Fe Porque en definitiva La representación De la Cámara de Diputados Es eso ¿No? El pueblo De la provincia De Santa Fe Y es cierto Uno de esos objetivos Tiene que ver con De alguna manera Tratar de achicar A la mínima expresión Esa dualidad Que existe en esta provincia Que tiene que ver Con el norte Y con el sur Federalizar un poco más Digamos Los contenidos periodísticos Ni hablar Y los contenidos culturales En general Digamos Porque Hay muchas cosas Que son muy importantes Que En Reconquista En Vera Tienen una trascendencia Interesante Pero que tal vez No tiene la escala Que mereciera Para que gente No sé De Rufino De Rosario Lo conozca Eso como primer elemento Después hay otras cuestiones Que tienen que ver Con situaciones Más de índole Llamémoslo Corporativo A mí me gusta Hablar de construcción Colectiva Que tiene que ver Con el respeto Fundamentalmente De los convenios Colectivos Del sector privado Nosotros estamos convencidos Que los medios públicos Que los medios públicos Tienen que trabajar Los gremios Que están vinculados Con la comunicación Porque Digamos No hay Una representación Digamos Más Más desarrollada Que aquella Que ya tiene Una experiencia Obviamente En radio En televisión Puntualmente Que son los medios Que se van a quedar En la provincia De Santa Fe Por eso Ese es otro compromiso En definitiva Que tiene que ver Con defender Los convenios Colectivos De los sindicatos De prensa De televisión De locutores Del SUTEP Que son los empleados Administrativos En las radios Y también De los operadores Para tratar De entre todos Bueno Hacer eso Que recién Marcabas vos Generar Digamos Contenidos Que sean tan importantes Y que refleje Bueno El quehacer De una provincia Que es muy vasta Y que tiene Distintas E innumerables Realidades Sin educar Absolutamente Nada Y tratando De apostar A la profesionalización De un oficio Que es importante Que tiene que ver Con lo periodístico Pero que además Debe conllevar Un sinnúmero Digamos De otros contenidos Porque uno piensa En un canal estatal Que también Tenga entretenimiento Que tenga Programas culturales Ni hablar Pero la lógica La lógica De un canal Estatal De una radio Estatal No tiene que ver Básicamente Con la rentabilidad Si bien No tiene que ser Digamos Una herramienta De dejar de lado El tema económico Pero digo Centralmente Los objetivos Pasan por otro lado ¿No? No por la rentabilidad En sí Sino por acercarnos Como santafesinos Conocer Que se yo A ver Conocer La historia De la forestal Que la cuenten Distintos actores Que es lo que pasa hoy Con la realidad productiva De Bueno De distintas localidades Del norte Y del sur De Santa Fe Como bien decías vos Y eso es Sumamente Me imagino Que puede ser Un viaje Unir toda esta provincia Que es tan extensa Que es tan grande Sumamente interesante ¿No? Y contribuir también A lo que están haciendo De los medios privados Pero desde otro lugar Desde otro lugar Y con otras libertades Nosotros sabemos Digamos que Bueno La representación En el directorio Tiene que ver con eso ¿No? Una variedad Política y técnica Que me parece Ledera Para también entender Cómo construir medios públicos En este país Donde no siempre Digamos Entre los Lo de medios estatales Y medios del gobierno Casi que es lo mismo Muchas veces ¿No? Y tratar Bueno De evitar algunos errores Que se han cometido Históricamente En este país Relacionado con la comunicación Reitero Tratar de profesionalizar El oficio Que todo el mundo Pueda hablar Digamos Tratar de evitar Las adjetivaciones Que quede claro Digamos Que lo importante Es el hecho El hecho noticioso Y que después Bueno Hay un sinnúmero De elementos Como para poder Trabajar Digamos Esta cuestión Que recién Marcas 2 De la recuperación Histórica Y cultural De los paradigmas Culturales propios Que son nuestros Me parece que es Uno de los mayores desafíos Y también es un desafío Obviamente Poder O tratar de hacerlo Desde el Estado Digamos Desde el Estado Uno a veces Tiene sus reparos Respecto de De determinados tiempos Que a veces Tiene justamente El Estado Para dar respuesta Y el objetivo Es mejorar Ese tipo Esas cuestiones A veces Que son un poco Más administrativas Pero sin Obviar El tema De los contenidos Que para mí Reitero Ahí está Nuestro Nuestro punto Más importante Sobre el cual Trabajar Felicitaciones Dice Felicitaciones Felicitaciones A vos A toda tu familia Que disfrute este momento Nuevo director De Radio y Televisión Santa Fecina Guillermo Acrich Nuestro compañero Aquí en Falta en Vido Hoy nos tomamos Este lujo Y este privilegio De poder hablar De esto Porque Pero por supuesto Vale la pena Así que Gracias por estar Como siempre Y el saludo Un abrazo grande Muchachos Un abrazo Y nos encontramos El próximo domingo Si nos quiere Ahí está Guillermo Acrich Aquí en Radio M Claro que sí Compartiendo este Falta en Vido Nos queda Media hora Media hora más Camino al mediodía Y nos vemos en el próximo domingo Y nos vemos en el próximo domingo